La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. La Arquidiócesis de Washington presenta Es decir, difundir la buena nueva y explorar nuestra propia fe para darle cabida a Dios en cada día de nuestra vida. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Dios de todos los pueblos, te ofrecemos nuestra jornada de cuaresma. Concédenos aprender a caminar como una sola familia, recordando de manera especial a los más pobres y necesitados. Bendice nuestras oraciones, nuestro ayuno y nuestros donativos cuaresmales. A través de estas acciones, demostramos nuestro amor por tu Hijo Jesús y respondemos a tu llamado de amarnos unos a otros. Amén. La cuaresma es un tiempo de reflexión para todos los católicos. Durante 40 días, oramos, ayunamos y hacemos algún sacrificio, recordando el gran sacrificio de Jesús. Hoy, amigos, vamos a conversar sobre el programa Plato de Arroz de Catholic Relief Services, un recurso que nos ayuda a vivir la cuaresma con nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo y que cumple 40 años. En estas cuatro décadas, Plato de Arroz de CRS se ha convertido en una tradición para muchos católicos en Estados Unidos. Durante la temporada cuaresmal, la colorida cajita de cartón, que es el plato de arroz, se convierte en el centro de mesa de familias en todo Estados Unidos que oran por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo antes de cada comida. Para hablar sobre esta interesante iniciativa, nos acompañan en el programa de hoy Katherine Albornoz de la Arquidiócesis de Washington y Maribeth Idu de Catholic Relief Services, la Agencia de Ayuda Humanitaria Internacional de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Abriendo Puertas. Gracias, Andrea. Inquientada de estar aquí. Plato de Arroz de CRS cumple cuatro décadas y como he mencionado, para muchos ya es una tradición. Pero para los que aún no conocen de la alcancía y de este programa, quería preguntarte, Katherine, ¿de qué se trata Plato de Arroz? Plato de Arroz de CRS es un programa cuaresmal de espiritualidad de Catholic Relief Services que utiliza la oración, el ayuno y el sacrificio para alentar a los católicos de Estados Unidos a vivir en solidaridad con otras personas del mundo. ¿Y cómo funciona? Bueno, durante los 40 días de carisma, oramos y aprendemos sobre la vida de personas en otros países impactadas por el trabajo de CRS. Nos abstenemos de comer carne los viernes, cocinando una receta sencilla y el dinero que ahorramos en esa comida lo colocamos en una cajita de cartón, que es el plato de arroz. Es como una pequeña alcancía, ¿verdad? Sí, exactamente. También al final de la carisma, se le entrega la cajita al parco. Un 75% de lo recordado apoya el trabajo humanitario de CRS a nivel mundial y un 25% permanece en la arquidiócesis aquí para apoyar iniciativas locales contra el hambre. Por eso decimos, para la carisma, para la vida. Ahora, si se recoge en Miami, queda para la arquidiócesis de Miami un 25%, por ejemplo, para apoyar iniciativas locales contra el hambre, ¿verdad, Katherine? Exactamente. Y el programa Plato de Arroz ha estado cambiando vidas durante 40 años. Maribet, cuéntanos cuáles han sido los logros más importantes de este programa en estas cuatro décadas. Bueno, el logro más importante es que en 40 años hemos logrado impactar la vida de 100 millones de personas en el mundo a través del plato de arroz de CRS. Cada año repartimos un poco más de 4 millones de platos de arroz completamente gratis. A propósito del 40 aniversario, estamos exhortando a los católicos a colocar un dólar diario en el plato de arroz. Esos 40 dólares al final de la carisma van a tener un impacto en el mundo y en su comunidad. Y lo más maravilloso del programa es que unidos con ese granito de arroz podemos hacer una diferencia en la vida de tantas y tantas personas con un gesto que parece mínimo, insignificante, pero representa mucho para personas que están en necesidad. Y aprovecho de una vez para hacer un llamado a las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, los líderes parroquiales, para animarles a establecer un programa similar durante cuaresma. Es una excelente iniciativa para ser imitada, ¿verdad, Katherine? Sí, sí, completamente estoy de acuerdo, sí. Katherine, ¿podrías explicarnos cómo y cuándo participar en plato de arroz? El plato de arroz es un programa cuaresmal, entonces esperamos que más personas participen de plato de arroz este año. Tenemos los recursos tradicionales para las parroquias, escuelas y familias, que son las guías y los calendarios con el plato de arroz. Estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y para celebrar los 40 años hay una aplicación móvil en español que pueden bajar completamente gratis. Solo hay que ir a iTunes o Google Play y buscar plato de arroz de CRS. Aquellas personas que tengan teléfono iPhone pueden bajar la aplicación plato de arroz de CRS gratis a través de la tienda de aplicaciones en su teléfono. Maribed, ¿y qué más nos puedes decir sobre esta aplicación? Porque ahora que las aplicaciones están tan de moda, ¿qué ofrece la aplicación telefónica de plato de arroz de CRS? Bueno, sí, ahora para todo, Andrea, hay un app para hacer ejercicios, para aprender otros idiomas, para subir fotos. Y es muy divertido y es más fácil. Sí, entonces pensamos, ¿por qué no tener un app para ayudarnos a vivir la carisma? Así nació la aplicación plato de arroz de CRS, que, como dijo Andrea, está disponible en español y tiene oraciones diarias, las recetas sin carne, maneras de compartir tu experiencia con otras personas desde el app, y la opción de fijar una meta de carisma y ver cómo progresa. La aplicación es gratis y, como dijo Andrea, se puede bajar desde la tienda de Apple o el Google Play Store buscando plato de arroz de CRS en tu teléfono. Y me podrían explicar un poquito más, entonces, aquellas personas que deseen participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí, hay muchas maneras y el app es una de ellas. También puede hablar con el párroco o líderes de su iglesia y preguntar si van a participar. Si su parroquia no participa, su familia sí puede participar a través del portal del Internet CRSplatoDeArroz.org. Ahí puede imprimir su plato de arroz. También verás fotos, videos y recetas de los países que estamos resaltando este año. Después de la cuaresma, puede dar sus contribuciones a su párroco o mandarlos a CRS. Excelente. Gracias, Katherine. Hoy estamos hablando con dos amigas involucradas en el programa Plato de Arroz de Catholic Relief Services. Plato de Arroz se desarrolla cada año en el tiempo de cuaresma. Nos acompañan en el programa de hoy Katherine Albornoz, coordinadora de este programa en la Arquidiócesis de Washington y Maribeth Idu, en representación de CRS, Catholic Relief Services, que es la Agencia de Ayuda Humanitaria Internacional de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuaremos conversando con ellas sobre plato de arroz. Ya volvemos. Usted está escuchando Abriendo Puertas el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a la familia hispana. Este programa se produce en Washington, D.C. y es retransmitido a través de más de 100 emisoras en todo Estados Unidos y todo Latinoamérica. Donde sea que usted se encuentre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre el programa cuaresmal plato de arroz de Catholic Relief Services, que es la Agencia de Ayuda Internacional de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Nos acompaña Catherine Albornoz, coordinadora de este programa en la Arquidiócesis de Washington y también Maribeth Idu, de CRS. El Papa Francisco ha expresado lo importante que es luchar contra el problema del hambre en el mundo y ha dicho que la hambruna es un escándalo. ¿Cómo este programa plato de arroz de CRS responde a este llamado del Papa de aliviar el hambre? Maribeth. Bueno, precisamente el plato de arroz de CRS ayuda a crear conciencia sobre la realidad de las personas más necesitadas del mundo a través de las historias de esperanza que este año resultan en Tanzania, Nicaragua, Niger, Líbano, la República Democrática del Congo y la diócesis de Albany en Nueva York. Nuestros sacrificios en CRS cambian vidas y ayudan a cerrar esa brecha porque el 75% de los fondos colectados van directamente a programas de desarrollo que buscan erradicar el hambre mundial y el 25% se queda en la Arquidiócesis para ayudar a las personas que padecen hambre en nuestras comunidades. Por ejemplo, van los fondos para ayudar a bancos de comida, bancos de alimentos a nivel local, ¿verdad? Claro que sí, exactamente. Entonces, de eso es de lo que está hablando el Papa Francisco, de que todos tengamos acceso a alimentos no importa dónde vivamos en el mundo o cuál sea nuestra clase social. Es una manera de poner la fe en acción. ¿Cuál es la meta de plato de arroz de CRS este año, Catherine? Esperamos que más personas participen de plato de arroz de CRS. El año pasado, en la Arquidiócesis de Washington sobrepasamos la meta que teníamos de recaudar $100,000 dólares. Llegamos a $114,000. Y la buena noticia es que ese dinero va a cambiar vidas no solo alrededor del mundo, pero aquí, en nuestra comunidad. ¿Y cómo es que cambia vidas, Maribeth? Tomemos el ejemplo de Melvin, un cafecultor en Nicaragua. Melvin se dio cuenta que las hojas de sus plantas de café se estaban poniendo amarillas, pero no hizo la conexión inmediatamente que se trataba de la arroya, un hongo que mata a las plantas de café en toda Centroamérica. Eso significa que no puede cosechar café, que es su medio de vida, y no puede alimentar a su familia. CRS ayudó a Melvin a sembrar plantas resistentes a la arroya y también a diversificar su finca para que tuviera otros alimentos disponibles para vender y comer en caso de que el café fallara. De esa manera, el 75% de los fondos que el plato de arroz de CRS envió a programas en el extranjero cambió la vida de Melvin. También en la diócesis de Albany, como en todos, hay vecindarios ricos y pobres. En uno de esos vecindarios pobres, había un lote vacío frente a un centro comunitario católico. Voluntarios empezaron a hacer un jardín para cultivar frutas y verduras. Entonces, tres veces en semana, sirven una comida nutritiva que incluye las frutas y verduras a personas que no tienen que comer. Ese jardín se beneficia del 25% de los fondos de plato de arroz de CRS que se quedan en la diócesis y está cambiando la vida, proveyendo nutrición a las personas que pasan hambre en esa comunidad. ¿Y cómo se beneficia la arquidiócesis de Washington, por ejemplo, con este programa, Catherine? Pues, esta operación de fe beneficia a la arquidiócesis de varias maneras. Provee una oportunidad a nuestras familias a vivir la cuaresma. Es un aporte a los programas de CRS y de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos y también colecta fondos que se distribuyen para los programas del servicio parroquial, como, por ejemplo, despensas de comida, bancos de alimentos y programas que sirven comida a la gente desamparada, o todo tipo de programa que lucha contra la pobreza y la hambruna. Por ejemplo, a nivel local, Catherine, estoy pensando en el Banco de Alimentos de la parroquia San Martín, ¿verdad? Sí, claro. El año pasado ayudamos a 20 despensas, programas parroquiales, San Martín es uno, y ellos sirven a tanta gente en necesidad y hay muchos voluntarios de la comunidad que ayudan. Y es maravilloso, de verdad, que el programa de CRS ayuda a la despensa allá y la parroquia allá está súper involucrada en plato de arroz. Los resultados se pueden ver como ayuda globalmente y también allá en Gaithersburg. También la parroquia San Marcos de Hyattsville, allá donde está el padre Roberto Cortés, y otra parroquia hispana que se va a incorporar dentro del grupo de iglesias beneficiadas es porque ha habido más recursos de la colecta del año pasado. Sí. Pero como este año vamos a superar los 114 mil dólares, Catherine, entonces habrá más parroquias para el año que viene, ¿verdad? Sí, claro, sí. En la medida que más dinero se recoja, pues habrá más fondos para más programas, para beneficiar a más parroquias, y poco a poco, en la medida en que su parroquia participe más, pues habrá más posibilidades de expandir la ayuda a otras parroquias que necesitan recursos. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas sobre el programa Plato de Arroz de CRS, Catholic Relief Services, que es la Agencia de Ayuda Humanitaria Internacional de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Este programa consiste en la distribución de pequeñas alcancías de cartón por todas las parroquias, y no es solamente la arquidiócesis de Washington, sino en todos los Estados Unidos. De modo que los feligreses pueden recoger su pequeña alcancía de cartón, los estudiantes de las escuelas católicas, los participantes en los programas parroquiales. Se distribuye por todas partes esta pequeña alcancía llamada Plato de Arroz. Al finalizar la cuaresma, se le entrega al párroco y esta recaudación beneficia al final del proceso en un 75% a los programas de ayuda a nivel internacional de Catholic Relief Services y un 25% a nivel local. De modo que si usted contribuye aquí en una parroquia de Washington, una parte de esos donativos son destinados a los programas que asisten a las personas en necesidad, bancos de comida, programas para darle alimentos a los desamparados, etc. y usted contribuye en la campaña contra el hambre en las parroquias locales. El programa también incluye oración, reflexión, conexión con las personas en necesidad en todo el mundo porque esa pequeña alcancía se va a un hogar y ese hogar va a reflexionar sobre las necesidades que están pasando familias en otros países del mundo y también en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay millones de personas pobres que necesitan de su ayuda. Si esta es la primera vez que yo estoy participando en este programa, ¿qué debo hacer, Maribet? Bueno, la manera más fácil es descargar el app Plato de Arroz de CRS desde su programa de aplicaciones en su teléfono móvil. Recuerde que es gratis y en español. También pregunte en su parroquia o la escuela si van a participar. Si su parroquia o escuela no participa, su familia si puede. Vaya al portal de internet crsplatodearroz.org para encontrar todos los recursos en español. Allí también hay enlaces para las páginas de Facebook y Twitter. crsplatodearroz.org y las personas que nos están escuchando en Latinoamérica pues les invitamos a visitar este portal crsplatodearroz.org para animarlos a establecer un programa similar en su parroquia. Katherine, ¿dónde podemos obtener más información? Si tienen preguntas si están aquí en la arquidiócesis de Washington por favor pueden llamarme Katherine Albornoz al 301-512-1043 o mandarme un correo a ricebowl arroba a d w punto org Como plato de arroz en inglés ¿verdad? ricebowl arroba a d w punto o r g Sí, claro y estoy disponible para ayudar a las comunidades si quieren empezar este año o si tienen preguntas de cómo hacerlo como líderes de parroquia quiero ayudar Queremos que participen activamente en este programa para poder hacer una gran diferencia en el mundo y a nivel local para ayudar a los pobres muchísimas muchísimas gracias Katherine y Maribed por hablarnos hoy sobre este programa plato de arroz de CRS definitivamente este año vamos a participar porque como dice el lema para la cuaresma para la vida tus sacrificios en cuaresma cambian vidas muchísimas gracias a ambas por habernos visitado hoy en abriendo puertas muchas gracias Andrea gracias por recibirnos como siempre bueno que tengan una enriquecedora cuaresma igualmente abriendo puertas presenta brújula de fe un espacio para darle luz a los interrogantes que tenemos como creyentes padre Jaime Hernández ¿por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote si podemos pedir perdón directamente a Dios? el motivo por el cual tenemos que confesarnos con el sacerdote es porque Dios el Señor mismo nuestro Señor Jesucristo eligió a los apóstoles como aquellos que realizarían este ministerio de reconciliar al pueblo con Dios podemos leer en el Evangelio según San Juan cuando Cristo resucita se aparece a sus discípulos y les dice leemos en Juan 20 21 Jesús volvió a decir la paz esté con ustedes como el Padre me envía así los envío yo también dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan se les serán retenidos muchas personas dirán yo puedo confesarme con Dios pero tienen que preguntarse qué quiere Dios que ellos hagan recordemos que más adelante en una escena donde Cristo se aparece y en este caso se encuentra Tomás Tomás para confesar Señor mío Dios mío o sea que Dios mismo que es Cristo es Dios la segunda persona la Santísima Trinidad él mismo nos está diciendo que nosotros debemos le está diciendo a los apóstoles ustedes perdonen los pecados por ese motivo es que la iglesia ha puesto o más bien dicho siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo la iglesia nos pide que nosotros vayamos a ese ministro que Cristo designó que tiene a través del poder del Espíritu Santo que ha recibido en su ordenación el poder de perdonar los pecados entonces para estar seguros de que Dios nos ha perdonado debemos acudir al ministro de la reconciliación que es en este caso el sacerdote ahora muchos dirán bueno hay personas que no tienen el sacerdote a su disposición que podemos hacer en este caso bueno digamos que hay un medio ordinario y hay un medio extraordinario ¿cuál es el medio ordinario en este caso? es el medio que Cristo establece que es como aparece aquí en Juan capítulo 20 en el cual los apóstoles van a perdonar los pecados del pueblo de Dios medio extraordinario sería como un católico que vive en China donde no hay muchos sacerdotes ¿qué tienen que hacer ellos en este caso? bueno ya que no hay ningún ministro disponible ellos en este caso pueden acudir a Dios pero si tenemos el ministro a la mano es decir si está al alcance de nosotros y no hacemos uso de este ministerio pues no estamos siguiendo en su totalidad las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo abriendo puertas presentó brújula de fe si has pasado mucho tiempo desde tu última confesión recuerda no tengas miedo el sacerdote te ayudará y te guiará abriendo puertas te invita a confesarte las parroquias tienen sus puertas abiertas para que te confieses durante esta cuaresma maestro es quien emprende la misión de educar formar y motivar a otros maestro es quien impulsa a desarrollar la capacidad de liderazgo quien transmite la capacidad de dar amor quien estimula la creatividad siembra amor por la vida respeto por los padres honestidad confianza y la valentía para defender las ideas maestro es quien forma hombres y mujeres de fe a continuación abriendo puertas presenta el mejor maestro un espacio abierto a los educadores de las casi 100 escuelas parroquiales de la arquidiócesis de Washington para que den sus consejos a los padres hermana hermana el salón doño de la escuela san miguel de Washington DC el sexto principio de la pedagogía y es lo que llamamos la pedagogía de la firmeza firmes sin dureza graves sin altivez corregir sin entrar en cólera es lo que yo diría en estos momentos un gran reto para la educación hoy en donde parece que todo es permitido el gran reto de esta pedagogía es sortear un poco sin negociar lo esencial una virtud que impulsa al niño o a la niña o a la persona hacia la voluntad de hacer las cosas una voluntad que no lo lleve a renunciar al bien aunque cumplir con el bien hacer el bien sea una tarea ardua y difícil tener voluntad es tener persistencia es permanecer firme en lo que se ha recibido como principios educar a un niño en la pedagogía de la firmeza no es fácil sin embargo es un desafío que hemos de enfrentar hoy los educadores y ustedes padres de familia como educadores primeros de los niños para permitirles que se sitúen en el mundo con criterio y un criterio que siempre los lleve a escoger lo que es bien no solamente para sí sino para el grupo que lo rodea en este caso la familia o la escuela no asustarnos porque la escuela tenga unas normas a las cuales hay que respetar las cuales debemos conocer y estar en concordancia con el respeto de la norma el respeto de las reglas que existen en la sociedad y hacer de los estudiantes de los niños ciudadanos buenas personas que le contribuyen en la sociedad es una pedagogía que hoy es muy actual y que podríamos fortalecer en los niños soy Oblato padre Andrews Moore director nacional de las obras misionales pontificios en los Estados Unidos caminó y caminó y caminó de 2.800 millas Uwe era su nombre hace 20 años ella y su familia caminaron esas millas a la libertad cuando el genocidio estragó su país y mató a 800.000 de sus paisanos rubandenses hoy día ella es la hermana Uwe y me dijo todavía necesitamos sanación padre ella aún camina hacia la libertad es un camino de esperanza y una lección misionera traído a ustedes por las obras misionales pontificias para aprender más sobre cómo ser un misionero donde usted vive visite nuestro sitio web en unafamilia enmision.org recuerde si usted está bautizado usted es un misionero a través de la oración y el sacrificio en palabra y testimonio todos formamos parte de esta familia en misión muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo Puertas que tengan un muy feliz día y que Dios bendiga tu sendero y hasta aquí su programa Abriendo Puertas un espacio auspiciado por la arquidiócesis de Washington comentarios opiniones o sugerencias escríbanos al correo abriendopuertas 99 arroba hotmail.com gracias por su sintonía